Tú, como piedra preciosa Como divina María, valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me encañan Tu belleza es inigual Fue una vez la ilusión de tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te pude querer Con donitita mi alma Eres la gema que Dios Convirtió en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz En mi siendo tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer Con donitita mi alma Eres la gema que Dios Convirtió en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Bendiciendo tu nombre Tu nombre es tu nombre Toda la palabra Biblia Toda la palabra Toda la palabra Toda la palabra Toda la palabra Gracias por ver el video.